Desde los estudios de Ceparo, donde te aseguramos tu carro por menos, Telemundo Colombos presenta Flash Informativo. Bueno, interesante en la UEFA. Todo el mundo estaba pensando que Lionel Messi de pronto se perdió para el año, pero parece que las noticias son positivas. No, definitivamente, el récord puede seguir superado. Hay que recordar que tiene 84 goles contra 85 de Gettmuller en 1972, pero sí, vimos un partido atípico realmente donde Messi y el Barcelona no fueron el equipo que debió ser. Entra de recambio, pocos minutos, sale lesionado, pero ya todo está bien. Se hizo una resonancia magnética, todo bien y eso apunta para que Messi esté en el próximo partido. También Milanova lo podría guardar porque tiene oportunidades. Le restan cuatro partidos para poder lograr el récord y eso es lo más importante, que él tenga el récord que todo mundo quiere que lo supere. Más de la UEFA en 30 segundos, no te vayas. Interesante que Messi pueda romper ese récord del toro alemán, Müller, que sería superbueno en la historia del fútbol. Sí, definitivamente hay que recordar que desde 1972, ya reventó lo de Pelé en 1959 y ahora viene con lo de 1972. Hay grandes oportunidades, lo puede lograr todavía. Tiene partidos más que interesantes dentro de la liga porque ya lo que es Champions se acabó, pero sí dentro de la liga puede llegar a ganarlo. Qué bueno. Gracias, Juan. Hasta mañana.